Muy bien, ¿qué tal? Comenzamos, ¿está bien? ¿Les parece? Hola. Sí, doctor, buena noche. Ah, ya, perfecto. Sí, ya estamos como varias personas, 12 personas de nuestro grupo. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra tercera sesión. Esta semana cerramos con todo lo que tiene que ver con esta visión estratégica con relación a la planificación, ¿sí? Y vamos a cerrar hoy día con una temática que me parece muy importante y está muy relacionada con lo que pasa en las organizaciones, ¿ya? Ya la otra semana, las tres próximas clases, nos vamos a concentrar ya en herramientas para el cambio, herramientas para la planificación, ¿ya? Herramientas que nos van a permitir, por supuesto, optimizar la productividad de nuestras organizaciones, sean instituciones públicas o sean instituciones privadas. Entonces, esta noche vamos a reflexionar sobre esto del cambio, la gestión del cambio, cómo generar procesos de transformación al interior de la organización, ¿ya? Como líderes, como responsables, o en todo caso, como miembros de equipo de organizaciones. Por supuesto que somos parte de la implementación, de la ejecución de acciones, pero todas esas acciones responden a un plan, responden a un enfoque, responden a una estrategia. En esa tesitura es importante entender que si los procesos no son los adecuados, las personas que ejecutan el proceso no están involucradas desde la planificación, entonces no vamos a poder desarrollar adecuadamente ninguna implementación. Entonces, por eso he titulado a esta presentación, como digo, cerramos la semana con esta reflexión sobre la planificación y sobre el cambio con esta presentación. Y la otra semana ya vamos a trabajar sobre herramientas para concretar el plan, para concretar el cambio. Muy bien, entonces comenzamos. Y como les dije en la clase anterior, queridos colegas, compañeros, por favor, les pido que ustedes puedan comentar, interrumpirme si corresponde, sin ningún problema, por favor, porque la idea es generar procesos de interaprendizaje. ¿Ya? Comenzamos entonces. Acuérdense que valoro mucho la participación de ustedes, como nota de las personas que participan efectivamente. Entonces, gestión del cambio en tiempos de cambio. Bueno, ¿qué es el cambio? La pregunta del millón. ¿Qué entendemos por cambio? ¿Qué será el cambio? Aquí yo quisiera ya por lo menos escuchar unos dos o tres comentarios. ¿Qué es el cambio, colegas, compañeros? ¿Qué entendemos por cambio? Creo que el cambio es la modificación de algo que nosotros conocemos de una manera y cambia ser a otra manera, ¿no? Una definición un poco teórica. Ya, perfecto. Me gusta, está bien. Lysen, siento que el cambio tal vez podría ser el adaptarnos a nuevas cosas, a nuevas posibilidades, nuevas maneras, nuevos recursos, nuevos medios, tal vez. Bien, Sharon, gracias. Gracias. Está perfecto. ¿Algo más? ¿Está bien? Estoy tomando nota de lo que ustedes dicen. Gracias, José, Sharon. Dicen, dicen buenas noches. Alejandra le habla. Alejandra, adelante. Sí, ¿cómo está, Lysen? Buenas noches. Bueno, a mi parecer, el cambio es toda transformación que tiene algo que ya conocíamos, algo que ya tenía alguna forma o ya tenía determinada forma y se va transformando. Eso yo podría acotar. Excelente, gracias, Alejandra. Bien, ¿alguien más quería comentar, me parece, por favor? Lysen, yo, buenas noches. Para mí, sí, Lysen, para mí es tal vez, bueno, la acción y el efecto de cambiar, cambiar algo, ¿no? En muchos casos se puede ser, tal vez, reemplazar también, ¿no? Lysen. Bien, bien, ¿no? Está perfecto, claro. Reemplazar un manual, reemplazar funciones, ¿sí? Sí, perfecto. Está bien, está muy bien. Gracias, gracias por los comentarios. Hay varias líneas que ustedes han abordado. Todas están perfectamente válidas. Una que mencionaba José es pasar de un estado a otro, de una etapa a otra, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con todo lo que ustedes han manifestado, ¿no? Entonces, el cambio puede ser cambiar instrumentos de planificación, como lo que estamos hablando, por ejemplo, cambiar de estatus, cambiar de función, implica transformarse, implica modificar roles. Entonces, eso es el cambio, ¿no? Tiene que ver con todos esos aspectos, ¿de acuerdo? Pasar de un estado a otro estado, por un lado, por otro lado, cambiar de estado civil, por ejemplo, es otra posibilidad. Uno estaba casado, ahora es divorciado. Uno era soltero, ahora es casado. Cambiar de empleo, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, ¿sí? Cambiar de forma de pensar, cambiar de manera de utilizar alguna herramienta, en este caso planificación, cambiar la manera de seleccionar a las personas, cambiar la manera de evaluar por ejemplo al personal. Bueno, entonces, en realidad tiene que ver con esos, con todos esos aspectos. Transformaciones, ¿sí? Metamorfosis, cambios de estado, cambios de situación, etcétera. Todo eso tiene que ver con el cambio. Ustedes lo han plantado muy bien. Pero ahora yo quisiera enfatizar, está en estos siguientes aspectos, ¿sí? Primero que el cambio, ¿sí? Acá saco un puntero. Primero que el cambio se puede planificar. Quizá este es un tema muy interesante, ¿no? O sea, evidentemente, yo puedo prever que el próximo año me caso, por decir, el 2021 me caso. Yo puedo planificar ese cambio de estatus. Puedo también planificar, ¿qué cosa? Este año termina mi contrato, el próximo año no sé qué va a pasar, pero yo ya estoy tomando previsiones, ¿sí? Se puede planificar el cambio, ¿de acuerdo? O este año estoy terminando este diplomado, el próximo año termino o inicio mi maestría, por decir algo. Entonces, un tema interesante es este que estamos mencionando acá. El cambio se puede planificar, se puede prever, ¿de acuerdo? O el próximo año estamos iniciando otra etapa y por tanto vamos a usar otro modelo de presupuesto, vamos a utilizar otros instrumentos de evaluación. Entonces, se puede prever, se puede planificar, se puede organizar el cambio. Quizá esto es lo ideal, ¿sí? Planificar el cambio. Pero también el cambio puede ser inesperado, ¿no? El mejor ejemplo es lo que nos ha sucedido con la pandemia. El cambio se dio, se dio. O sea, no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, un cambio de presupuesto, un cambio hasta incluso reducción de personal, cierre de ambientes, cierre de oficinas, algo inesperado. Tal vez, sí, podíamos quizá saber que iba a haber consecuencias, pero no las consecuencias como las que hemos visto, ¿no? De hecho, todo el mundo, en todo el planeta, o imagino incluso en ámbitos como educación, como salud, sobre todo en salud, ¿no? Todo lo que hemos visto prácticamente sería un cambio inesperado que hizo que cambien comportamientos, conductas a nivel centros de salud, nosotros mismos a nivel de hábitos. Y si hablamos del Ministerio de Educación o hablamos de los chicos que este año tenían que salir bachilleros, bueno, en realidad han salido, pero por decreto, ¿no? Por la clausura del año. Entonces, el año pasado, el 2019, ¿quién podría haber imaginado este tipo de situaciones, ¿no? Que los chicos salieran, terminaran su bachillerato así, con la clausura y sin actos de promoción, graduación, nada de nada, ¿verdad? Entonces, un cambio totalmente inesperado. Solo sucedió, solo ocurrió, y había que estar de alguna manera protegidos y no creo que haya habido planes de contingencia, tal vez muy pocos, tal vez alguno, pero sobre la marcha hemos tenido que aguantar ese cambio, ¿no? Entonces, este segundo nivel apunta a eso, ¿no? El cambio es inesperado. Entonces, puede planificarse, que es lo ideal, sucede, ocurre, y aquí tenemos que improvisar, y hay un tercer nivel, ¿no? O un tercer aspecto, mejor dicho, que tiene que ver con esto de los niveles. El cambio puede ser en distintos niveles. ¿Qué significa eso? Puede ser un cambio, vamos a decir, de forma, o puede ser un cambio de fondo. Un cambio de forma será, por decir algo, en una oficina, cambiar los lugares de los escritorios, por decir algo, pero un cambio de fondo será, no, vamos a cambiar el organigrama, la estructura de cargos. Entonces, los cambios pueden tener esferas, ¿sí? Los cambios pueden tener niveles, como se dice acá. Un nivel profundo, un cambio estructural, un cambio de forma, o un cambio de barniz, simplemente, se dijo, pero en el fondo se siguen haciendo cosas. Entonces, por eso podemos tener diferentes niveles, ¿de acuerdo? Bien, seguimos entonces en esta reflexión, por favor. El cambio del cambio. Miren, este es un tema que ya se discutió hace muchos años. Ustedes seguramente han escuchado hablar de este señor Sun Tzu, ya, un estratega, un señor asiático, chino, que ya hace muchos años habló acerca del cambio en un libro que se llama, todo el tema de la, que tiene que ver más bien con el tema de las estrategias de la guerra, el arte de la guerra y todo aquello. y básicamente ya empezó a hablar de varios aspectos que hasta el día de hoy se han convertido en principios para los estrategas, para los planificadores. Bueno, y uno de esos principios que ya Sun Tzu decía en este libro el arte de la guerra es este, ¿no? no existe una ventaja estratégica permanente, ¿ya? Algo de esto también hemos mencionado en la clase anterior, ¿ya? Aunque tú tengas y digas yo uso el balance scorecard, esta es la mejor herramienta de planificación y quizá esa herramienta es la que de alguna manera se está constituyendo en un elemento que te ayuda como organización o como parte de la organización, pero Sun Tzu ya nos decía en aquella época que aunque tengas tú algo interesante no va a ser permanente, ¿sí? Entonces, eso me parece clave, o sea, puede ser que tú tengas una tecnología nueva, distinta, pero esa ventaja estratégica que tú tienes a partir de ese dominio, de esa habilidad, no va a ser permanente, ¿ya? Y esto lo podemos asociar también a temas como, por ejemplo, los recursos económicos de un país. Hace muchos años, acuérdense, en la colonia, la gran ventaja comparativa de las colonias españolas era la cantidad de minas, de plata, de oro, sobre todo de plata, ¿no? Que le dio a la colonia española una ventaja estratégica, pero en toda Europa, en el mundo entero, ¿no? España era una potencia, pero fíjense, ya entrado el siglo XIX, el siglo XX, llegó España a ser uno de los países más pobres, ¿no? Porque todo eso se canalizó hacia otros países como Inglaterra, como Holanda, o sea, España fue una potencia mundial gracias a las colonias, pero continuó con esa ventaja estratégica después, no. Ya últimamente España, en estos últimos 30, 40 años, ya con la España república, después de la dictadura de Franco, ya de pronto España otra vez ha estado liderando, digamos, posiciones de productividad y competitividad. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que potencias gigantescas que dominaban el mundo, el mejor ejemplo para mí es España, o Portugal inclusive, que también era una potencia, no mantuvieron esa posición estratégica, y eso Sun Tzu, ya habló de esos 500 años antes de Cristo, ¿no? Interesante estas reflexiones de Sun Tzu, ¿ya? Por un lado, y por otro lado, esto mismo tiene relación con este segundo aspecto, ¿no? No existen posiciones estratégicas permanentes. En otras palabras, el liderazgo, hoy tú puedes ser el hombre, el hombre clave, el hombre estratégico, el hombre, el hombre de moda, pero eso no va a ser para siempre. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestro expresidente Evo Morales, ¿no? Él pensó que, de pronto, ¿se acuerdan lo que dijo alguna vez, ¿no? Yo vine para quedarme para siempre, entre comillas, ¿no? O sea, él pensaba que su posición iba a ser por muchos años, quizá jamás pensó, y hace unos tres, cuatro días editó su libro en la Argentina, y él comenta, no sé si ustedes ya tuvieron acceso a ese libro, ya ha habido extractos, ¿no? Que se han ido publicando, y él comenta, ¿no? fue inesperado lo que ocurrió con eso de la revolución de las pititas y todo lo que sabemos en noviembre. Él no esperaba situaciones de ese tipo. Entonces, pensaba, se durmió en la ventaja estratégica. Eso desde el aspecto político, digamos. Pero, si vamos al tema empresarial, con mayor razón. En la clase anterior habíamos hablado de, por ejemplo, ciertas empresas que tenían un dominio absoluto, mayor en el mercado mundial hace unos 10 años o 5 años, hoy ya no tienen esa posición estratégica. Ejemplos clásicos como el de Kodak, Ericsson, BlackBerry, por ejemplo, aparatos que tal vez en algún momento hemos llegado a usar o siendo jóvenes o adolescentes, pero hoy ya no existen más. ¿No? Empresas que eran bastante importantes, catalogadas como líderes en su momento, hoy ya no lo son. ¿Verdad? Entonces, hoy ya no existen posiciones estratégicas. Hoy estamos hablando ¿y qué pasará de aquí a unos años? ¿No? Cuando ahora estamos hablando de una virtualización absolutamente de todo. ¿No? Entonces, por eso, este contexto y que ya en términos de guerra, de estrategia, como principios interesantes que planteó Sun Tzu, hoy en día están más vigentes que nunca. Entonces, no existe una ventaja estratégica, no vas a ser líder para siempre, ni de alguna manera tú vas a tener ciertas ventajas, ciertas potencialidades que te van a poner por encima de, digamos, de los otros, ¿no? De tus competidores. Entonces, esto, las ventajas estratégicas permanentes ya no existen más. ¿Sí? Antes, como dije hace rato, en la Edad Media, bueno, a ver, así, entre paréntesis, la riqueza de las naciones en la antigüedad, ¿se acuerdan? En la antigüedad, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ¿en qué estaba basada? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era un país rico? ¿O cómo se consideraba un país rico en la antigüedad? Hablemos de Grecia, hablemos de Roma, hablemos de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Alguno de ustedes podría decir cuál era la base de la riqueza de esas civilizaciones poderosísimas de la antigüedad? Era el comercio, doctor. Ya, el comercio, luego, a ver, ¿algo más? Sí, sí, está bien, pero hay otra riqueza, digamos, adicionalmente al comercio. ¿Alguien sabe, alguien se acuerda de qué tipo de sociedades eran las sociedades de Roma y Grecia y Egipto? ¿Se acuerdan? ¿En base a qué trabajaban estas sociedades? ¿Qué es lo que más tenían estas sociedades? Sobre todo Roma y Grecia, que fueron, digamos, las civilizaciones con mayor poderío y Roma, sobre todo, ¿no? En su momento. ¿Se acuerdan? Bueno, evidentemente el comercio, pero sobre todo la mano de obra esclava, gratuita. en la antigua en la antigua Grecia o Roma se consideraba un hombre pobre si llegaba a tener 500 esclavos, ¿qué les parece? Un hombre pobre con 500 esclavos, claro, mano de obra gratuita, esclavo, o sea, podían hacer de todo, producir, desarrollar agricultura, había aspectos interesantes, hombre rico era el que tenía hasta mil, dos mil, tres mil esclavos, ¿qué les parece? Como les decía, Egipto, Egipto basó sus pirámides en esa cantidad inmensa de esclavos que trabajaron, ¿no? y fíjense lo que llegó a ser en esa civilización, en Roma igual, perdón, en Grecia igual, ¿no? Es decir, los hombres libres estaban dedicados al ocio y la ciencia, la filosofía es producto del ocio porque otros eran los que trabajaban, ¿no? Entonces, la riqueza de esas civilizaciones antiguas estaba basada justamente en esa inmensa cantidad de esclavos, ¿de acuerdo? Hombre pobre, 500 esclavos, 50 esclavos, sin esclavos, hombre pobre, hombre rico, mil, dos mil, tres mil esclavos en la antigua Roma. Entonces, con dos mil, tres mil esclavos podrías arar, podrías comerciar, conducir navíos, etcétera, etcétera. Entonces, la base estaba justamente en la cantidad de hombres con fuerza, con fuerza laboral, vamos a decir, gratuita. En la Edad Media, la base de las riquezas está en la tierra. Los señores feudales que tenían la mayor cantidad de tierra eran considerados ricos a partir justamente de la tierra que poseían. Hay toda una corriente económica que es la fisiocracia que justamente explica este modelo de desarrollo a partir de la tenencia de la tierra, ¿no? El señor feudal y las personas que trabajaban, pero sobre todo la tierra como elemento de premiación, de pago, etcétera. Interesante, la tierra como base de la riqueza. En la edad moderna, ¿sí? Básicamente, el comercio, pero sobre todo piedras preciosas, oro y plata, y en ese contexto, como dije hace rato, las colonias de América, pues, llenan de todo a Europa, ¿no? fíjense la base del conocimiento o mejor dicho, la base de la riqueza en piedras preciosas, materias primas, recursos. Posteriormente, ya en la época moderna y ya, vamos a decir, industrial, las maquinarias, la máquina que sustituye al hombre, locomotoras y todo aquello, y después de aquello el capital financiero. Entonces, a lo largo de la historia estamos viendo que de pronto diferentes elementos constituyeron la base de la riqueza de naciones, de sociedades, de personas, ¿sí? Sin embargo, hoy, es posible que tú tengas oro, plata, tierras, ¿sí? Incluso capital, pero si hoy no tienes el conocimiento, la información y la manera de poder aplicar esa información, tampoco podrías generar hoy riqueza, ¿no? Especialmente en este contexto, enseguida vamos a hablar un poquito de aquello. Entonces, para cerrar esta parte, su tenida razón, no existen ventajas estratégicas. Hoy mismo, fíjense, nuestro país, nuestro país, las montañas que tenemos en el occidente, no sé si ustedes conocen Chile, pero, bueno, si han conocido Antofagasta, por ejemplo, es una ciudad muy moderna, pero el suelo, el piso, es de color plomo, plomiso. Uno ve el altiplano boliviano y dice, qué impresionante la diferencia, el altiplano boliviano podría ser un valle frente a las características del ecosistema de Antofagasta en Chile, ¿no? Chile es un país, vamos a decir, no tan dotado de todos los recursos que tiene nuestro país, ¿no? Ahora, más allá, ahí lo tenemos muy claro, nuestro país es muy rico en recursos naturales, en minerales, en un montón de cosas, pero, a diferencia de países como Corea del Sur, como Japón, como Bangladesh, Indonesia, incluso Vietnam, los nuevos dragones, los nuevos tigres del Asia, del sudeste asiático, estas naciones hoy son muy ricas a partir de la información, la transformación de los recursos naturales en productos con altísimo valor agregado, entonces, estamos hablando ya de otra posición estratégica, ¿no? Para poner algunos ejemplos, entonces, hoy ya se habla de la economía del conocimiento, de la economía verde, de la economía circular, de la economía naranja, entonces, estamos hablando ya de otros posicionamientos, otras ventajas estratégicas, ¿sí? Entonces, todo eso nos tiene que ayudar a entender que evidentemente no podemos pensar de la misma manera cuando estamos hablando de planificación estratégica para nuestras organizaciones, porque si tu organización tenía el mejor software, hoy, ese no es una ventaja, ¿de acuerdo? Hoy, hay otras instituciones que quizá usan de otra manera, entonces, prácticamente, todo está en una situación de cambio y necesitamos ser conscientes de esta nueva situación, de este nuevo contexto. ¿Ya? Bien, entonces, por todo lo que estamos conversando, queridos colegas, compañeros, por todo lo que estamos conversando, lo que ocurre es que básicamente ya la gestión del cambio se convierte en una disciplina. o sea, el cambio es tan vertiginoso, es tan rápido, que ya es una disciplina, ya hay maestrías y hay especializaciones en gestión del cambio como disciplina propiamente, ¿sí? y prácticamente, como decimos acá, si bien comenzó a hablarse de gestión del cambio a fines del siglo pasado, en la década del 90 y a principios de este siglo, hoy estamos hablando ya de la segunda década del siglo 21, prácticamente, hoy es algo clave, o sea, todas las organizaciones, todas las instituciones tienen una estrategia de gestión de cambio que acompaña a la organización, ¿sí? Entonces, por eso decimos acá, la gestión del cambio como disciplina está en una fuerte expansión, desarrollo y consolidación, ¿ya? Muy bien. Bueno, ¿para qué sirve la gestión del cambio? ¿Cuál es su utilización? ¿Cuáles son las bondades, las ventajas? A ustedes, yo los veo con un altísimo perfil, con seguridad que el día de mañana, cuando sean gerentes, cuando sean jefes de unidad o cuando estén tratando en lo posible de consolidar su organización, ahí van a necesitar herramientas técnicas de gestión del cambio. Entonces, ¿para qué sirven estas herramientas o técnicas del cambio? Sirven básicamente para, como se dice acá, asistir procesos de transformación organizacional o institucional. ¿Qué pasaría si mañana de pronto ustedes dicen, bueno, esto es el diplomado en IDEA y yo quisiera ahora aplicar? Pero los compañeros, los miembros, los empleados, los colaboradores de la organización dicen, pero nosotros estamos acostumbrados a utilizar nuestras propias herramientas. Entonces, ahí aparece este conjunto de técnicas de gestión del cambio para acompañar esos procesos de transformación. Y ya desde ahora, desde ahora, les digo, queridos colegas, compañeros, nunca, nunca se animen a hacer cambios en la organización, por más pequeños que sean, sin tener un plan de acompañamiento, un plan de gestión de gestión del cambio. ¿Sí? Y ustedes, seguramente no me van a dejar mentir, colegas, si de pronto llega un nuevo gerente, un nuevo responsable y hace ajustes, modificaciones, cambia los lineamientos, cambia las disposiciones, con seguridad que va a encontrar una serie de cortapisas, dificultades, y ya vamos a ver en qué consisten esas dificultades. Entonces, si el día de mañana, ahora, uno de ustedes dirá, pero además, tal vez es mejor dejar las cosas como están, porque si el cambio genera tantos conflictos, y por supuesto que sí, que genera muchos conflictos, entonces mejor dejar las cosas como están. Pero ya estamos diciendo, queridos colegas, compañeros, estamos diciendo que si no estamos a la altura, del contexto que está en permanente transformación, o cambio yo, o en todo caso, otros cambian por mí u otros me cambian, o estoy forzado a cambiar por la presión externa. Entonces, es mejor ser conscientes desde ahora y decir, bueno, necesitamos, necesitamos cada vez que querramos hacer gestión organizacional, gestión estratégica, cada vez que tengamos que implementar, ajustar nuestros planes o nuestras estrategias de planificación, necesitamos tener un sistema de acompañamiento que es parte de la gestión del cambio. ¿Ya? Bien, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de la gestión del cambio? Básicamente, el objetivo específico tiene que ver con la potenciación, ¿sí? La flexibilidad de la organización y sobre todo, subrayaría esto, colegas queridos, la capacidad de respuesta rápida a situaciones y desafíos nuevos con los que atraviesa la organización, ¿sí? Por los que atraviesa la organización. Entonces, para eso me sirve la gestión del cambio. ¿Ya? Ahora mismo, en la tarde, tenía una reunión con una institución de cooperación internacional y me pedían, además, si tú nos puedes apoyar, ayudar, porque teníamos otro enfoque, pero ahora es una ONG que apoya educación, están trabajando en el sur del país y ellos dicen, teníamos recursos para esto, pero ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo modificamos? ¿Necesitamos construir una agenda, una agenda política, de política pública? ¿Y cómo haríamos? Entonces, hay incertidumbre. Y bueno, varias de las cosas que estoy comentando, yo compartí con ellos en términos de acompañar cualquier proceso de transformación con un modelo de gestión de cambio, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros, queridos colegas, compañeros, ¿sí? diplomantes, tuviéramos la posibilidad de manejar herramientas que nos ayuden a acompañar procesos de transformación en la organización. Muy bien, seguimos, seguimos. Bueno, ¿qué ha motivado el cambio organizacional en estos casos? Obviamente, la globalización, definitivamente, ¿no? Ya no podemos hablar, no podemos hablar de los países, ¿sí? Que están separados unos de otros, todo lo contrario, una interacción permanente, ¿ya? Y esto está acompañado de la abrumadora tecnología que hoy, hoy podemos nosotros percibir, ¿no? Realmente, la tecnología ha permeado, ha ingresado con mucha fuerza, no solo en el campo laboral, sino también en el campo íntimo, privado, ¿sí? En el campo social, ¿sí? Acuérdense que ahora estamos hablando de las redes sociales, ¿cuántos años tiene Facebook? Tendrá unos 15, 20 años, no es más, ¿no? ¿Cuántos años? No, incluso menos, unos 15 años tendrá. ¿Internet cuántos años tiene? ¿Alguien sabe cuántos años tiene internet? ¿Cuántos años tiene internet? ¿Saben ustedes, colegas, compañeros? Creo que desde mediados de los 90 es que más o menos se desarrolló esta red del internet. Bien. Bueno, un poco más antes, creo que es de los 80, al final de los 80, no recuerdo muy bien. Bien. en realidad, sí, sí, acuérdense que internet surge como una experiencia militar, ¿no? Es la conexión entre computadoras, esta surge desde las esferas estratégicas militares de los Estados Unidos, de países occidentales, pero bueno, es cierto, no tiene muchos años, tendrá unos 20, 25 años, ¿sí? La década del 90, eso está claro, pero lo que quiero destacar es que si bien en una fase inicial se trabajó de forma interna, pero después se masificó absolutamente, acuérdense que había buscadores, ¿se acuerdan de buscadores de información en internet? ¿Por qué internet? ¿Qué es internet? No es otra cosa que la conexión de todas las computadoras, no es así, es una red de redes, digamos, eso es internet en términos sencillos y de pronto uno se podía conectar a la red y los computadores estaban prácticamente conectadas entre sí hasta que aparecen los buscadores, ¿se acuerdan? Los primeros buscadores Ispavista y no recuerdo, a Yahoo, pero ahí aparece con fuerza Google, ¿no? Que ahora es un monstruo. ¿Dónde está el valor agregado de Google que a partir de todas esas computadoras conectadas genera motores o genera un gran motor de búsqueda recuperando información conectada, vinculada en la red? Y es ahí donde realmente internet tiene mucho sentido, ¿no? Porque solo internet como internet, la conectividad como tal, perfecta, bien, pero se necesitaba una interfaz que Google coloca y que implica justamente buscar información conectándola los datos, las bases de datos, bases de información para encontrar respuestas a una inquietud nuestra. Entonces, ahí tienes a Google, colocas una palabra y como motor de búsqueda genera tanta información porque conecta en cuestión de segundos a todas a todas las bases, bases de datos, fuentes, computadoras que arrojan semejante cantidad de información, ¿no? No mil artículos, mil, dos mil, cien mil, depende de la temática. Entonces, eso revoluciona absolutamente este tercer aspecto, ¿no? La información y el conocimiento. El conocimiento ya no está simplemente vinculado a ciertos sectores académicos, a gueto, no, el conocimiento está totalmente masificado a tal punto que ya hay un cuestionamiento al rol de los centros educativos, de los sistemas educativos, universidades, centros, ¿por qué? Porque el conocimiento ya está al alcance de cualquier ser humano, cualquier persona. El gran tema simplemente ahora es conectividad y eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Entonces, con todo esto, las organizaciones no pueden ser las mismas, las herramientas no pueden ser las mismas. Y ahora, el fenómeno que se viene, ¿ustedes han escuchado hablar del Internet de las Cosas? ¿Escucharon hablar de este fenómeno, el Internet de las Cosas? Claro que sí, licenciado, es el, es este, el Internet, por ejemplo, creo que ahora ya tiene esa tecnología Samsung, poder manipular lavadora mediante tu celular, poder, qué sé yo, manipular la cafetera, la heladera, etcétera, etcétera. Claro, claro, es un fenómeno que hace unos tres, cuatro años aparece el concepto, tal vez un poquito antes, pero cuando un, personalmente leí por primera vez el concepto de Internet de las Cosas hace unos cuatro, cinco años, estaba dando clases en la EMI, acá, con unos ingenieros, ellos estaban armando el doctorado en tecnologías, y ahí se empezó a hablar con fuerza, ese fue mi primer acercamiento, y para mí era un sueño, ¿cómo es eso del Internet de las Cosas? Bueno, en realidad, como muy bien dice Alejandra, ¿verdad? Alejandra, son los objetos conectados entre sí, el Internet normal, el Internet entre la información y la persona, el sujeto, pero el Internet de las Cosas es el Internet de los objetos, los objetos conectados entre sí y obviamente conectados contigo a través de tu celular. Ejemplos interesantes, fíjense, algunos ejemplos interesantes de lo que hoy, de lo que muy pronto va a ser parte de nuestra cotidianidad. Cepillos de dientes, cepillo de diente con un chip, cepillo de diente que identifica una carie en alguna de tus piezas dentales, ese chip de tu cepillo de diente conectado a tu celular, tu celular conectado con el dentista y que ya, si tú lo programas, saca una cita, una cita para tu próxima visita al dentista. ¿Qué tal? Entonces ya prácticamente un tema resuelto, ¿no? No es necesario que vayas, ya el cepillo de dientes con el chip que identifica ya te resuelve ese tema. Ese es un ejemplo de internet de las cosas. En temas de salud, los urinarios inteligentes, es decir, uno hace su micción, un urinario, pero el urinario está conectado igual con un sensor, chip, que hace ya el análisis de orina, ¿qué les parece? Y eso se deriva al médico al uro y es más, incluso en algún momento va a llegar el momento que tú puedas tranquilamente saber qué es lo que tienes a partir de lo que dice ese análisis hecho en tu urinario. En los refrigeradores, ¿sí? Los productos, ya que llevan fecha de caducidad, el refrigerador te dice esto ya no se puede consumir porque ya terminó su tiempo, las cosas conectadas entre sí. Y como es hay N ejemplos, lo dijo muy bien Alejandra, tú puedes conectar a tu celular todo lo que significa el sistema de seguridad de tu casa, desde cámaras, alarmas, el hecho de que tú llegues y las luces se enciendan porque puedes programar eso o si vives en Santa Cruz la temperatura de tu departamento cuando tú te vas automáticamente se cierra la calefacción o el aire acondicionado ese tipo de cosas. entonces, y eso, eso se va a venir con mucha más fuerza con la instalación de 5G que ya en Chile están instalando torres, acá en cualquier momento va a llegar como toda tendencia, hoy en día está clarísimo que hay más celulares inteligentes que personas y el crecimiento está en aumento, en aumento, las empresas se están preparando para grandes mercados producto de la instalación del 5G ya, entonces, se viene con todo el internet de las cosas así que, y ahora con la pandemia ya hemos visto que ahora mismo ustedes en distintos lugares del país y yo acá en un rincón de la ciudad de La Paz conversando, dialogando como si ustedes estuvieran conmigo entonces ya es parte de la cotidianidad natural como se suele decir ya esa expresión, ¿no? La nueva normalidad, la nueva realidad, el nuevo contexto con una fuerte presencia de la tecnología. Entonces, no nos damos cuenta porque estamos naturalizando esto, pero si de pronto alguien falleciera, hubiera fallecido hace 5 años y hubiera despertado ahora diría ¿qué cosas están pasando? ¿no? Como ya ha habido gente que ha despertado de coma después de 20 años, 15 años, 17 años y en tan poco tiempo el mundo cambió tan rápido, ¿no? Bueno, entonces, no podemos ignorar todos estos aspectos, queridos colegas, amigos, cuando se trata de pensar en nuestra localización. Sí o sí, debemos, debemos considerar estos aspectos, estos principios, estos lineamientos externos porque permean, porque influyen, porque inciden, incluso hasta podemos simplificar varios procesos que se hacen en la misma organización, ¿ya? Y de hecho, de hecho, todo esto puede permitir inclusive que seamos más productivos, que seamos más competitivos en nuestro, como organizaciones e incluso como personas. Porque ahora, con esto de internet, por ejemplo, en un contexto tradicional, ¿cómo hacíamos? Había que ir, había que ir, antes de la pandemia tenemos que ir, ¿hasta dónde? Hasta el instituto, hasta la, hasta la sede, hasta la universidad para pasar clases, una hora de viaje, el carro, estacionar, o a pie, o en cualquier móvil, volver a tu casa, una hora de ir, otra hora de vuelta. Ahora, con esto de internet, prácticamente esas dos horas ya las hemos ganado, ¿sí o no? Si tú estás en tu casa o en algún lugar cómodo, te conectas y tienes una buena conectividad, entonces no tienes ningún inconveniente. Entonces, ahí hemos ganado dos horas, ya no, este, ocupándolas en otras acciones. Y lo mismo va a pasar con el internet de las cosas. Muchas, muchas actividades se van a facilitar. La otra vez asistí a un evento virtual sobre la reflexión de esto, cuáles son los impactos en el mundo laboral, en el mundo doméstico, íntimo, privado de las personas. Algunos decían, no, esto no es posible, aquí el ser humano se está despersonalizando, pero otros decían, no, vamos a tener tiempo para más cosas, va a haber más tiempo para ocio, para el ocio. Hay muchas cosas que se van a empezar a facilitar. Entonces, evidentemente, todo esto ciertamente se constituye en un elemento clave también para la organización. Muy bien, hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Creo que ahora creo que ahora todas las organizaciones deberán adecuarse a todos los cambios tecnológicos. Bueno, porque hay muchas empresas que quizás ya se están implementando nuevas tecnologías como es el POS, el pago cuando van y compran, se paga en línea con las tarjetas. Yo creo que si hay empresas que no se adaptan a ese cambio, van a quedar obsoletos, van a quedar atrás y al final van a perder competitividad ante la competencia. Creo que es muy importante ir adecuándose constantemente ante todos los cambios tecnológicos que ocurren en el medio. Sí, totalmente, totalmente, José. Excelente, gracias. Muy bien, vamos, vamos, después de ese comentario de José, creo que es clave también seguir analizando y, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando de pronto el cambio puede ser una amenaza, ¿ya? Para quien, fíjense, no sepa o no quiera adaptarse. José acaba de decir, de pronto, si no se adecua, si uno no se sube al carro, podría desaparecer o podría bajar su productividad, podría bajar su competitividad o sus ventajas competitivas, ¿no? Podrían debilitarse. Entonces, ciertamente podría ser una amenaza para quien no sepa o no quiera adaptarse. Por tanto, aquí hay una primera reflexión, será necesario introducir el cambio en la cultura de la organización. O sea, lo único constante que hay en una organización o lo único constante que debiera haber en una organización es el cambio, ¿no? No hay de otra, no hay de otra. ¿Sí? Es el, lo único permanente tiene que ser el cambio. Lo otro, quien no se plantea el cambio, puede verse obligado a desaparecer. Como muy bien mencionó José, ¿no? Si no, se debilita y el siguiente camino es desaparecer. Eso es lo que ocurrió con varias organizaciones, varias instituciones que estuvieron en su zona de confort, estamos muy bien acá, somos líderes, no va a pasar nada y hoy prácticamente son un lindo recuerdo, ¿sí? Y ni siquiera un lindo recuerdo, ¿no? El mejor ejemplo de los celulares, ¿se acuerdan? Los primeros que llegaron grandes, ¿no? Bastante, como ladrillos, ¿no? Y era la mayor innovación, pero hoy ya con los celulares inteligentes que tenemos a mano y los que vendrán inclusive, ¿ya? Entonces, prácticamente, si no uno, si uno no cambia, prácticamente tiene a desaparecer. Como decía Darwin también, ¿no? Las especies que no se adaptan, ¿sí? Mueren, ¿no? Las que surgen no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se adaptan. Bueno, y esto que también es interesante, ¿no? Lo que tradicionalmente era válido, ahora ya no es suficiente. Y lo que planteaba si ahora, si antes aplicabas ciertas herramientas, aplicabas ciertos elementos, hoy eso ya no es suficiente, ¿sí? Entonces, se necesita permanentemente estar a la altura del contexto de cambio, ¿ya? Bueno, o, como hemos dicho acá, de pronto el cambio podría ser una amenaza, ¿sí? O podría ser una oportunidad. Me parece que aquí es donde deberíamos apuntar, queridos compañeros, ¿no? Podría ser una oportunidad para aquellas organizaciones que apuestan sobre todo por la innovación. Esto es muy, muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, prácticamente estaríamos en una condición de desventaja. Entonces, hay que mirar el cambio como una oportunidad. Y acá hay una, hay un, hay un buen, una buena ecuación, ¿no? Innovación igual cambio. Y si esta innovación unimos a la experiencia y el conocimiento que ya tiene la persona o ya tiene la organización, entonces, realmente puede ser una gran oportunidad. ¿Sí? Entonces, perfecto, muy bien. La innovación es igual al cambio, ¿sí? Y si ese cambio, esa modificación, vinculamos con la experiencia que tú puedas llegar a tener o que ya tienes producto de tu trayectoria en la institución, más el nuevo conocimiento, entonces, eso te coloca en un escenario de oportunidad para ejercer liderazgo. Entonces, no debemos ver el cambio como una amenaza, sino más bien como una oportunidad. ¿Ya? Y por tanto, aquí ya planteamos algunas reflexiones, ¿no? Número uno, observar, analizar y actuar. Y acá, observar y analizar yo lo plantearía en términos de aprendizaje, ¿no? Empezar a aprender. ¿De qué trata esto? ¿En qué consiste? No cerrarnos, no, esto no lo manejo, esto es yo, la verdad que no me meto con eso, no. Observar, analizar y actuar para introducir el cambio. Esto me parece fundamental. No puedes actuar sin saber, no puedes actuar sin conocer acerca de la nueva metodología, de los nuevos procesos. Necesitamos analizar, comprender, observar y a partir de aquello actuar. ¿Por qué si no? El cambio puede ser contraproducente, el cambio puede ser catastrófico. Entonces, necesitamos primero aprender, analizar, observar y luego introducir el cambio, la modificación que queremos en la organización. Esta sería entonces una primera, una primera reflexión. ¿Ya? Luego, otro detalle importante para la organización, para nosotros, debemos apuntar a una estrategia planificada. El cambio debe responder a una estrategia planificada. planificada. Como decíamos hace rato, el cambio puede ser inesperado, el cambio puede ser circunstancial, pero sobre todo, el cambio tiene que ser planificado. ¿Ya? Lo vamos a conversar enseguida con mayores detalles. No se puede improvisar, el cambio hay que planificar. Muy bien, y una vez que el cambio se ha introducido, entonces tenemos que consolidarlo y luego seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando bajo esta lógica de observar, analizar y actuar. ¿Ya? Esto me parece un elemento clave, ¿no? Paso número uno, observar, captar, percibir. Paso dos, desmenuzar, porque acuérdense que analizar es descomponer un todo en sus partes. Eso es analizar, ¿no? Descomponer un todo en sus partes. Eso es analizar. Y a partir de eso, volver a componer, volver a plantear y actuar. Entonces, primero, aprendemos, comprendemos y actuamos, ¿no? Ese sería el algoritmo, esas serían las fases. Observamos, ahí estamos aprendiendo, ahí estamos percibiendo, analizamos, analizar es descomponer un todo en sus partes, quiere decir que miramos minuciosamente, escrutamos de qué se trata, escudriñamos en qué consiste, una vez que yo ya he aprendido, he asimilado, he comprendido, perfecto, ahora actuamos, ¿sí? Entonces, esa sería la lógica, el algoritmo del cambio. Bueno, y una reflexión en este punto, una última reflexión en este punto, el cambio debe ser una actitud permanente de mejora continua. Entonces, ahí yo a ustedes los veo con otro nivel de trabajo, con otro nivel de, por el perfil, por todo lo que ustedes representan, entonces, entiendo yo que esto ya es parte de uno mismo, ¿no? La actitud permanente de mejora continua. No hay de otra, estamos condenados, si vale la expresión, a ser perfectos, a ser excelentes, pero esa excelencia, esa perfección, esa perfectibilidad, no es improvisada, sino es producto de la constancia, producto del mejoramiento, producto de la corrección, producto de la evaluación, del monitoreo permanente. Hay un dicho que dice, lo que no se evalúa, se devalúa. Entonces, hay que revisar, mirar permanentemente para que todo funcione, de tal modo que estemos siempre mejorando, 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 ¿no? Como personas, como profesionales, como organizaciones, como equipos de trabajo, ¿ya? Entonces, esas serían un poco algunas reflexiones así, este, fuertes en este enfoque vinculado al cambio. Bien, seguimos, ¿sí? ¿Les parece? Ahora, ¿qué pasa cuando ya empezamos a generar una situación de cambio? Acá tenemos la situación actual, evidentemente, ¿sí? Queremos ir de este punto a una situación nueva, a este otro punto, quiero conducirme, quiero ir por estas, por estas aguas, por este camino, pero, colegas queridos, esto en un determinado periodo de tiempo, ¿no? En un lapso, en un tiempo determinado, que puede ser un año, que puede ser un trimestre, que puede ser un semestre, dependiendo en qué tiempo vamos a introducir el cambio, pero en el proceso tenemos fuerzas de apoyo, ¿sí? Fuerzas que dicen, sí, de acuerdo, somos conscientes, gente sensibilizada y dicen, muy bien, o fuerzas restrictivas, o ustedes creen que no hay fuerzas restrictivas, fuerzas que se resisten al cambio, ¿qué dicen? ¿Alguno tiene alguna experiencia respecto de esta situación? De pronto, el líder que quiere cambiar, modificar, y de pronto, oposición para prácticamente dejar las cosas como están. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia en este aspecto? Yo, licenciado, Indira, yo sí he tenido resistencia para algunos cambios que se ha podido realizar en la institución, pero esa resistencia ha sido mayormente por las personas mayores que estaban muy, conformes, muy cómodas, ya sobre el trabajo que se estaría realizando en la institución sobre la situación actual, tan fácilmente el cambio ante las necesidades que tiene la empresa, o el tema de actualización, o el tema de conocimiento, con lo que ellos sepan cuál es su trabajo y lo hagan, es suficiente, pero si el trabajo saca resultados negativos, no es importante para ellos. Entonces, sí hay por ese lado la resistencia a poder cambiar algunos hábitos, algunos procedimientos en la institución. y es complicado porque el sacar también a esas personas que perjudican, en este caso a la empresa o a la organización, bueno, traer nuevas personas implica capacitación, tiempo y dinero. Claro, y ahora, si de pronto tienes en las fuerzas restrictivas personas que se resisten al cambio, genera un mal clima, mal ambiente, incluso con, en algunos casos lo he visto haciendo peligrar el puesto del supervisor, del directivo, también te genera un costo, ¿no? Un costo que puede ser pecuniario o un costo organizacional, ¿sí? O no, Indira, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, exacto, prácticamente es un costo para los que estamos ahí arriba, porque sí o sí tenemos que sacar y presentar buenos resultados para la empresa para que siga esta vigente, mientras no esté vigente entonces también perdemos tema de constancia en la misma población, ya empieza a bajar porque la competencia ya se ha visto en este contexto que vive la pandemia por tema tecnológico, ha ido avanzando y ya solo aquellas personas que no se han adaptado a ese cambio, a esa modernización de poder hacer uso y manejo de las tecnologías de las TIC, de las TAC, bueno, ha sido un retraso de dos meses y dos meses es prácticamente pérdida para la empresa y costo y dinero para los mismos propietarios. Totalmente, totalmente, entonces por ambos caminos hay problemas, hay temas de costo, pérdidas, pérdidas, ya sea con gente que se resiste con estas, que es parte de estas fuerzas restrictivas o dices, bueno, ya indemnicemos que se vayan todos y que entre gente nueva pero hay un costo también, el tema del aprendizaje, la inducción, hasta que conozcan el manejo, la hermenéutica, el algoritmo organizacional también tiene un costo, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pareciera que estuviéramos en un cuello de botella o en una encrucijada entre la espada y la pared, ¿qué hago? O echo a la gente y contrato a nueva gente pero por ambos caminos tengo problemas, habría que sopesar dónde tengo menos pérdidas, etcétera, etcétera, uno podría hacer todo tipo de análisis pero mi querida Indira, colegas queridos, felizmente la gestión del cambio ya nos da pautas, nos da sugerencias de cómo actuar y por qué existen esas fuerzas restrictivas, por qué algunos apoyan el cambio, porque normalmente y lo dijo muy bien Indira, lo que pasa es que normalmente cuando tenemos gente joven son más proclives al cambio por la naturaleza, por el carácter, por el estilo, en cambio las personas mayores tenemos más dificultades, ¿por qué? porque estamos habituados a ciertas maneras de hacer las cosas, como habíamos dicho la otra vez, somos seres de hábitos y esos hábitos, esas costumbres, esos procedimientos nos llevan a un estado de confort, salir de ese estado de confort, salir de ese hábito cotidiano, Bourdieu diría hábitus, es decir, ese nicho cultural en el que yo me desenvuelvo, es muy complejo, me significa desaprender para reaprender y hay un elemento cognitivo muy fuerte, entonces muy complicado, de ahí que desde la gestión del cambio hay cosas que ahora vamos a abordar y que quizá puedan ayudar un poquito en el caso de Indira y de todos nosotros cuando somos estrategas, cuando estamos en un nivel de planificación, ¿ya? Bueno, y acá viene justamente la razón, porque dice el cambio no solo afecta a las organizaciones, ¿no? Sino también a cada una de las personas que conforman la organización, las organizaciones están formadas por personas, como ya estamos enfatizando, y no se puede esperar que con acciones de estrategia organizacional se logre aumentar la flexibilidad, si las personas que la integran no logran aumentar sustancialmente su capacidad de cambio al mismo tiempo, o sea, no basta simplemente con cambios de estrategias, de planes, si las personas no están listas para el cambio, si las personas en otras palabras no están metamorfoseadas, no están transformadas, no están cambiadas. Como dicen los chapacos, de gana, no sé, creo que tenemos una chapaca acá, un tarijeño, una tarijeña, los chapacos usan una expresión, ¿no? De gana hacemos las cosas, de gana vamos a hacer eso. En otras palabras, no tiene sentido que hagamos algo si de pronto las mismas personas no están transformadas. Y eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Cada vez que nosotros tengamos que realizar alguna modificación en términos organizacionales, manuales de funciones, roles, tareas, nuevas metas, cupos, cupos de tareas y todo lo demás que involucran a personas, subir, por ejemplo, nivel de ventas, nivel de prospectos y varios elementos, búsqueda de nuevos mercados, visita clientes, todo ese conjunto de aspectos relacionados a la actividad empresarial, a la actividad de la organización, podemos hacer cambios, modificaciones, traer nuevas herramientas. Si las personas no están dispuestas a acompañar esa transformación organizacional, colegas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ya sea para, en otras palabras, para no ir por un lado de sacar a la gente o, ni modo, ¿qué hacemos con estos, con estos nuevos que tampoco saben? Entonces, tenemos que tener otro enfoque, otro enfoque en términos de las personas que son parte de la organización. Y es más, les presento aquí, fíjense, las principales barreras para la implementación del cambio. Esta es una síntesis de un estudio ya a nivel mundial sobre procesos de cambio en las organizaciones. La mayor parte de los problemas que surgen en los procesos de cambio tienen que ver con el componente humano. Fíjense, para implementar un proceso de transformación institucional, ¿sí? Estos son los porcentajes en términos de barreras para la implementación del cambio. Número uno, resistencia de las personas, 50%, ¿sí? Es de las barreras vinculadas a la negación, la renuencia, la resistencia de las personas. Bien, 40% problemas de liderazgo, otra vez, personas. Aquí hablamos ya del jefe, de la jefa, del gerente, del representante legal, de cómo le llamemos, de la MAE, ¿sí? Problemas de liderazgo. Tercer aspecto, en tercer lugar, errores en la comunicación. No se sabe comunicar, no se sabe decir, y ahí en la comunicación es toda una ciencia donde se habla de la comunicación verbal, la comunicación no verbal, de la comunicación para verbal, ¿sí? Hay jefes, hay líderes que no saben comunicarse, que no saben comunicar buenas o malas noticias, porque no manejan el lenguaje para verbal, no manejan el lenguaje verbal, y se concentran en el lenguaje verbal únicamente, ¿ya? Alberto Meravian es un psicólogo experto en desarrollo organizacional y hace varios años sacó un estudio muy interesante. Las personas nos comunicamos solo en un 7% con el lenguaje verbal, con las palabras, en un 35% con el lenguaje gestual o no verbal, ¿sí? ¿ya? Y el otro saldo, el restante, alrededor de unos 55%, un poco más, inclusive, con el lenguaje para verbal. ¿Y qué es el lenguaje para verbal? Tiene que ver con el tono de voz, con el acento, ¿sí? Entonces, habemos comunicadores, o mejor dicho, líderes, gerentes, que no sabemos utilizar adecuadamente la comunicación. Somos malos comunicadores y fíjense, en este estudio ocupa el tercer puesto. Entonces, cuando llevamos adelante procesos de cambio, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Bien, en un cuarto lugar, fíjense, sindicatos, ¿sí? Es decir, la organización, los gremios que dicen no, que esto, que el otro, pero el porcentaje no es mayor que esto de errores en la comunicación o problemas de liderazgo. Luego, habilidades de forma y formación, planificación del cambio, cultura, problemas económicos, ¿qué les parece? A veces se suele decir, ah, no, no tenemos presupuesto, pero fíjense, entre las barreras, lo económico no es una barrera central en los procesos de cambio. Interferencias externas, problemas de fuera de la organización, 12%, ausencia del personal, tecnología, mala gestión, ¿sí? fíjense, parte psicológica del cambio, de pronto que la gente tiene cierto temor o mucha depresión, ya lo vamos a abordar enseguida, pero estos aspectos, resistencia al cambio, problemas de liderazgo, errores en la comunicación, incluso este tema de los, hasta de los sindicatos, hasta estos, son cuatro factores que están arriba, los de mayor frecuencia, ¿sí? Los de mayor iteración, todos estos factores están vinculados, compañeros, a temas humanos, a las personas. Entonces, esta gráfica, esta figura ya, nos dice que ciertos elementos técnicos, financieros, incluso tecnológicos, podrían convertirse o podrían estar incluso por debajo de las principales barreras en cuanto a la gestión del cambio. ¿De acuerdo? Entonces, hay que, hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿por qué? Porque ciertamente, aquí estamos diciendo que quizá los principales elementos que no coadyuvan con un proceso de transformación organizacional, precisamente puede ser, o en realidad no puede ser, están vinculados con el personal de los distintos niveles dentro de la empresa, ¿no? Llámense técnicos, llámense personal de apoyo, el staff de soporte, etcétera. Tiene que ver con las personas. Inclusive, cuando hablamos de liderazgo, con el mismo gerente. Ya Peter Dracker mencionaba, ¿no? Decía que el 90% de los errores en una empresa, en una organización, se debe, ¿sí? A las decisiones del líder. ¿Qué les parece? A las decisiones del gerente. Entonces, ciertamente aquí hay un tema que también implica a quienes están en la gestión, ¿no? De las organizaciones. Entonces, por tanto, ¿qué estamos llegando a decir? Que evidentemente los problemas de gestión de cambio tienen que ver con este componente humano. Y este componente humano, obviamente, implica, ¿sí? Estas características, ¿sí? Es decir, cada vez que hay algún tipo de cambio, aunque leve, puede provocar en las personas, porque acuérdense que los seres humanos no somos, como decía René Descartes, ¿no? Pienso y luego existo. Ahora es siento y luego existo, ¿no? O siento primero, pienso luego y después existo. Siento y utilizo la razón para justificar una emoción, ¿sí? Y luego existo. Entonces, nosotros como seres humanos somos seres sobre todo emocionales. Tenemos emociones, sentimientos, ¿sí? Y, obviamente, cuando hay algún tipo de cambio, de transformación, aunque leve, estas podrían ser las principales emociones en las personas. Bueno, incertidumbre, a ver qué va a ocurrir, qué va a pasar. Estamos más confiados en lo que conocemos y desconfiamos, tenemos miedo, ¿sí? Sentimos incertidumbre de lo que viene, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el temor, ¿sí? El temor, el miedo, ¿sí? La desconfianza, la tensión, la ansiedad, son algunas de las emociones que sienten o sentimos las personas cuando hay una situación de cambio. O no, o díganme que no, colegas, compañeros. ¿Acaso no hemos sentido alguna de estas emociones con la pandemia? ¿Qué dicen? Claro, ahora, ahora con mucho más frecuencia, yo creo, ¿no? porque ha sido una época con mayor incertidumbre, ¿no? Y eso ha generado, creo, los demás. Claro. Atención, ansiedad, creo que ha venido todo de la mano. Exacto. Y hay índices, ¿no?, de países que son demasiado dependientes de ansiolíticos, les aseguro que países como la Argentina, Brasil y otros, bueno, también, por supuesto, aunque ya hay estudios que dicen uno de los países que consume una gran cantidad de ansiolíticos es Argentina, ¿no?, en términos de consumo promedio, pero yo creería que con la pandemia muchos de nosotros hemos querido aplacar, aplacar todas estas emociones consumiendo ansiolíticos, calmantes, antidepresivos, porque con seguridad, con seguridad que hemos tenido una dosis de estas emociones, ¿no? Bueno, en un nivel menor, cuando hay cambios, modificaciones, en la institución, un cambio de jefe, un cambio de persona, en el nivel jerárquico, ¿acaso no genera incertidumbre? Claro, alguno dirá, ¿y cómo será? ¿qué estilo tendrá? ¿sí? Porque también en las organizaciones hay relaciones de poder, ¿no? Foucault estudia mucho eso en su libro Microfísica del Poder, las relaciones de poder que se tejen en las organizaciones, tanto públicas como privadas, por si acaso, ¿no? Hay trabajos muy interesantes de Foucault al respecto y también de Bordier, ¿sí? Desde la Sociología del Poder y todo aquello, ¿no? La Microfísica del Poder, concretamente, este libro de Foucault. Entonces, hay un cambio, ya, obviamente, las relaciones cambian, aparecen otros grupos alrededor del jefe, del gerente, del líder, y, por tanto, otra, el cambio de la autoridad máxima o del, no sé, del jefe de unidad, digamos, ciertamente genera este tipo de sensaciones, ¿ya? Porque los seres humanos estamos, de alguna manera, con estas características, con este perfil. Por tanto, en un proceso de cambio, de gestión de cambio, no podemos ignorar estos aspectos. no debiéramos ignorarlos. Obviamente, las personas no nos van a decir, no, a mí no me van, si yo soy el jefe y estoy tratando de impulsar nuevas herramientas, nuevos horarios, hasta modificar el horario, inclusive, nuevas cosas, ya, ya mes horario, tiempo, lugar de trabajo, etcétera, etcétera, sí. Colegas queridos, ninguno de nosotros va a decir, si yo fuera el jefe, además, tengo miedo, tengo desconfianza, siento ansiedad, tensión, a no ser que sea un amigo y nos diga, pero normalmente, el personal, el staff, no nos va a decir, no, está perfecto, yo soy proclive al cambio, está, qué bueno, pero por dentro, las emociones, las sensaciones, son diferentes, más aún si somos hombres, porque, ojo, hay una diferencia entre hombre y mujer en términos de emociones, ¿no? Ustedes saben, bueno, y aquí ya les pregunto, ¿quiénes sienten más miedo, los hombres o las mujeres? ¿qué dicen? ¿quiénes sienten más miedo? Los hombres. Sí, los hombres, indígena, ¿estás segura? Wow, ¿y las mujeres? Solo sienten miedo cuando tienen hijos, las mujeres después, pues no sienten miedo. Interesante, bien, ¿qué dicen los hombres? Por alusión, sienten miedo, sentimos miedo los hombres, ¿quiénes sienten más miedo, los hombres o las mujeres? Las mujeres, por supuesto. Bueno, depende de la manera como se ha criado cada uno, creo, yo creo que el miedo no discrimina en honor a hombre, mujer, edad, etcétera. El miedo lo siente uno, depende de lo que le pase o depende de lo que, a lo que tenga temor, digamos, ¿no? Claro. Bien, Alejandro, yo me quedo con lo que decía Alejandro, es decir, todos sentimos miedo, no es que el hombre o la mujer siente más, todos, todos, hombres y mujeres sentimos miedo por igual, bueno, entre comillas, por igual, solo que, solo que, somos, diferentes a la hora de, dar el miedo, ¿ya? Quizá, una mujer cuando siente miedo, cuando tiene una emoción muy fuerte, ¿qué hace? ¿Qué hace una mujer cuando siente una emoción fuerte? ¿Cómo, cómo expresa o cómo desahoga esa sensación? Llorando. Ya, sí, ¿verdad? Una, uno de los canales de expresión de las emociones es llorar, mucha emoción, llanto, ¿sí? Es, es normal y es natural para una mujer quizá llorar, de rabia, enojo, furia, ¿no? De, con una, una decepción llega a la casa y este, llora y dice, no, pero ¿cómo que esto que el otro? Se puede llorar, o sea, también como una expresión de, de ansiedad, de temor. Ahora, ¿ustedes han visto llorar a un hombre? ¿Qué dicen? ¿O no, no? ¿Frecuentemente o rara vez o rara vez? ¿Qué dicen? Muy rara vez, licenciado. Maribel, rara. Rara vez. Adelante, adelante, Maribel. Normalmente no se los ve, ¿no? Ellos ocultan esa sensación de dolor, digamos, que tiene. Muy rara vez, yo por lo menos he visto algún compañero de trabajo soltar el llanto, digamos. normal. Sí, sí. En cambio, nosotras las mujeres somos más, no sé, sensibles, tal vez, y soltamos al llanto, digamos, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, no, totalmente. Pero ahora, tienes razón, Maribel, pero estamos diciendo que hombres y mujeres sentimos miedo. Los psicólogos, los expertos en personalidad nos dicen, hombres y mujeres sentimos esto, incertidumbre, temor, desconfiere, confianza, tensión, ansiedad. Son características humanas, independientemente de la cultura, de la condición étnica, de lo que fuera. Igual, es parte de la naturaleza humana, la parte emocional. La diferencia está ahí, lo dice Maribel, lo dice, creo que fue Alejandra, la diferencia, sobre todo Maribel, cuando dicen, no, o sea, al hombre, yo personalmente, nos dice Maribel, no he visto, tal vez nunca, o muy pocas veces, lloraba un hombre en la oficina, no es común, no es común, pero ¿qué pasa si sienten lo mismo? Lo que ocurre es que hay una diferencia por el mandato cultural, porque los varones desde muy pequeños han sido, entre comillas, culturalmente, vamos a decir, entre comillas, castrados de este tipo de manifestaciones, el hombre no puede llorar, el hombre no puede llorar, porque el hombre es valiente, sí o no, el hombre se aguanta, el hombre es una persona que soporta, porque además, muy pronto va a ser el proveedor de la casa, es el líder, el jefe, porque cuando el papá se va, ¿no? ¿a quién deja? Aunque el varón sea el último, le dice, hijo, tú eres ahora el que va a proteger la casa, protege a tu mamá, protege a tus hermanos, etcétera. Entonces, los varones culturalmente, recibimos ciertos mandatos, y uno de esos mandatos que, y eso es desde muy pequeño, en cambio, la hermanita, la niña, claro, puede llorar, puede patalear, o lo que fuera, le está permitido llorar. Entonces, cuando ya somos adultos, esos mandatos culturales, se expresan justamente, de esta forma, como estamos diciendo, a la hora de estas emociones, estas emociones y sentimientos, ¿sí? Estos aspectos, ¿no? Entonces, el hombre, no tengo miedo, y estoy llorando, es, ¿qué? Eres un maricón, ¿qué te pasa? Podría ser visto mal un hombre, ¿no? Si empezara a llorar y dijera, es que me han engañado, o no sé, me han tomado el pelo, o me siento traicionado, por ese mi compañero, al que le hice tantos favores, y se larga a llorar, ¿qué pensaríamos de ese hombre? ¡Uy! ¿Qué hombre más? Este es un marido, o no es así, o díganme si estoy equivocado, o no lo estigmatizaríamos. Yo creo que sí, ¿no? Por, por las, ahora algunas son, algunas sociedades nuestras, dentro de Bolivia, incluso son más machistas que otras, ¿no? Pero, en realidad, lo que estoy diciendo, es que el varón, evidentemente, tiene ciertos mandatos. Pero, ¿cuándo llora el hombre? ¿Dónde llora el hombre? ¿Dónde lo han visto más sensible al hombre? ¿Dónde creen que el hombre, de pronto, se descompone y llora? ¿En qué contexto ambiental? ¿Qué dicen? ¿Han visto llorar a un hombre así, en una situación? Este... Cuando pierde a su madre, puede ser. Ya, pero en un contexto de amigos, ¿dónde se pone a llorar fácilmente? ¿Dónde? Cuando lo deja a la mujer. Cuando está con unos tragos. Eso, cuando está ebrio. En copas, díselo, en copas. Ahí, ahí el hombre llora, ahí el hombre dice, hermanito, te quiero, ¿sabes qué? Me engañaron, o ¿sabes? Ahí, naturalmente, no le cuesta. Claro, ¿por qué? Porque el alcohol desinhibe. Porque con la mente racional, el hombre se contiene. Dice, no, ¿qué van a decir de mí? No, no puedo. Por más que se esté rompiendo por dentro, ¿sí? Volviéndose trizas por dentro, por ese mandato cultural racional. Pero ya en un ambiente de karaoke, incluso en un karaoke, tú vas a ver a un hombre que abraza, que abraza, hermanito, te quiero, te aprecio, ¿sabes qué? Tú siempre, no sé qué. Porque el alcohol desinhibe, y como alguien dice, claro, evidentemente, un estado de embriaguez, de ebriedad, con unas copas de más. ¿Por qué? Porque, reitero, ya no está esa presión, ya no está ese control cerebral, racional, que le dice, a ver, compórtate. Bueno, justamente, todo esto, queridos colegas, compañeros, tiene que ver con un enfoque nuevo, que hoy empieza a discutirse, tal vez ustedes lo han escuchado, y que tiene que ver con el concepto de nuevas masculinidades. Hoy empieza a discutirse, empieza a analizarse la masculinidad hegemónica. ¿Y cuál es esa masculinidad hegemónica? Esa de la que estamos hablando. El hombre proveedor, el hombre líder, el hombre que compite, el hombre que dice, a ver, ¿quién tiene más? ¿Quién logra más cosas? Es un hombre, sí, adicto a competir. Incluso tiene que ver hasta con temas de adulterio y de faldas, ¿no? A ver quién, ¿no? El hombre que demuestra. Todo eso tiene que ver con un perfil hegemónico de masculinidad. Y que, de alguna manera, como digo, es producto de una educación patriarcal, culturalmente tradicional. Tanto es así que incluso el hombre, normalmente, tal vez ahora las cosas están cambiando mucho, pero normalmente el hombre no entra a la cocina porque es un tema de mujeres, ¿no? Es más, entre hombres, ah, este es un pocholo, no es así, ¿se acuerdan? Este es un hombre, este, pecho amarillo. O, recuerdo a un amigo, igual, satirizando, este, a este le llaman vapor, vapor, ¿por qué vapor? Ah, vapor pan, vapor agua, vapor gas, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? Este, no, este es mandarina, no sé qué. Entonces, vivimos en un conjunto, con un conjunto de parámetros culturales que le dicen al hombre, así tú tienes que actuar desde muy pequeño, no puedes cocinar, no puedes hacer esto, no puedes usar de este color de ropa, que esto que el otro. Entonces, a todo eso se le llama, se le llama masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? La forma en que los hombres llegamos a ser hombres. Es decir, cómo nos hemos criado, nos hemos constituido en hombres. Ahora ir, yo asistí hace algunos años a eventos interesantes en Cuba, en México, sobre nuevas masculinidades, un tema muy interesante, por si acaso. Si alguien se anima a hablar un poco de esto, porque, no sé si les comenté, trabajé con género en la cooperación suiza, y ahí el tema de masculinidad es un tema muy interesante, para explicar por qué los hombres actuamos de cierta manera. Y tiene que ver con también el tema de violencia doméstica, con tema de cuidado, porque el hombre, ¿qué hace el hombre? El hombre llega a la casa a descansar, porque ha trabajado. La mujer llega también de trabajar, pero empieza su segundo turno. A ver, los chicos han hecho las tareas, han comido, hay que hacer esto, por favor. Y eso está muy arraigado en nuestra sociedad, en el área urbana, y sobre todo en el área rural, el mayor peso del trabajo doméstico se cae en la mujer. Entonces, hoy empieza a hablarse de esas nuevas masculinidades. De pronto el hombre cambiando roles, funciones, y empezando a pensar de otra manera. ¿Sí? Bueno, no quiero extenderlo mucho en todo eso, porque es un tema muy interesante, pero, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero aterrizar? De que en nuestra organización, hay varones que, por supuesto, también tienen este perfil, como ya comenté, de incertidumbre, temor, desconfianza, y necesitamos, la persona que va a liderar, la persona que es estratega, que va a implementar un plan, debe ser consciente de que hay este conjunto de características en hombres y en mujeres. Y poder utilizar la herramienta, la estrategia adecuada para canalizar efectivamente la transformación dentro de la organización. ¿No? Entonces, cierro ahí ese paréntesis que abrí sobre el estilo de ser de los varones. Entonces, un buen estratega, un buen líder, ya sea lideresa o líder, buena líder, hablo de mujer, varón, porque igual, ahora hombres y mujeres, y ahora incluso hay más mujeres que ocupan puestos de liderazgo, debemos ser conscientes de que hay que considerar estos aspectos vinculados al perfil de las personas. ¿Ya? Entonces, bueno, es complejo, ¿no? O sea, no es tan sencillo, porque el cambio en la organización es un cambio que tiene que ver con las personas. ¿Sí? Muy bien. Vamos rápido, vamos rápido, por favor. Resistencia al cambio, miren, modos de actor frente al cambio, eso es lo que vamos a encontrar. Indira decía algo interesante hace rato sobre esto mismo. Un modo de actuar frente al cambio es el modelo de oposición, que es la resistencia al cambio, me opongo. Otro sería el reactivo, que es cuando uno se adapta al cambio, ya pues ni modo, digamos, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Porque si no cambio, ya este, viene el memo, viene la llamada de atención, y así que yo tengo tantos compromisos financieros, deudas, así que no estoy para eso, así que, este, tengo que hacerlo. Y a eso le llamamos, se le llama el modelo reactivo. Entonces, un modelo de oposición, modelo reactivo. Y hay un otro modelo, que desde mi punto de vista es el ideal, y que tiene que ver con el modelo de generación de cambio, ¿no? El modelo de liderazgo, generar el cambio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, bueno, ¿cuál es el correcto? Ni este, ni este, ¿no? Sino este. Aprender y actuar. Me pongo al frente del cambio. Ni modelo de oposición, ni modelo reactivo. Y eso nos pasa, colegas, en nuestras organizaciones, y nos puede pasar también a nosotros. Si de pronto tú ocupabas un puesto clave, y por decisión de la gerencia, o el directorio, o de los accionistas, o de quien fuera, de pronto te han cambiado de puesto, y ya no te han dado un puesto de responsabilidad, estás en otro lado, ¿qué vas a hacer? Entonces, muchas personas actúan de otra manera, y ya ni modo, tengo que ir a regañadientes, refunfuñando modelos reactivos. Otro dirá, no, presento mis anuncios, yo tengo dignidad, conozco también personas así, yo no comparto esto, no estoy de acuerdo. Bueno, no está mal, porque también puede haber otro tipo de razones, pero en este caso estamos hablando de, no, esto no va conmigo, yo me voy. Bueno, la resistencia al cambio, o me quedo, ah, pero yo voy a hacer la piedra en el zapato, ¿no? No, esto no está bien, esto no es así, entonces una posición de crítica permanente. Bueno, podría ser también un modelo de actuación. ¿Cuál es el mejor modelo? Aprendo, aprendo, aprendo de qué, en qué consiste el cambio, y me vuelvo líder de ese cambio. Entonces, yo recomendaría, colegas, convertirnos, en personas que puedan ser parte de este modelo de liderazgo. ¿Ya? Ok, bueno, ya vamos, vamos rápido. Fíjense lo que dice John Maxwell, esto me parece interesante. El cambio significa viajar por aguas desconocidas. Claro que sí, y por eso tenemos a veces mucho miedo. Y eso nos produce inseguridad a todos. Por eso muchas personas se sienten más cómodas con los viejos problemas, que con las nuevas soluciones. ¿Qué les parece? Creo que esto también nos atañe a nosotros, ¿no? A veces nos sentimos más cómodos con los problemas que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque conocer otra cosa, aprender otra herramienta, tener otro modelo de reuniones, ver a otra jefa, otro jefe, me genera, ¿no? Entonces, no, tenemos que incorporar, colegas, en nuestras organizaciones, la cultura del cambio, la cultura del cambio. Y para eso hay algunas estrategias. ¿Cuáles? Ya dijimos, lo primero es aprender. Aprender. Ahí hay una actitud que debemos desarrollar, colegas. A ver, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? Luego está la predisposición. La predisposición. ¿De acuerdo? Bien. Ahí viene la actitud, ¿no? Y mirar el cambio como una oportunidad. Eso, colegas, subirnos al barco y liderar el barco, timonear el barco, ser el timonel del barco del cambio. ¿De acuerdo? Bueno. Y acá, algunos tips, algunas recomendaciones. Hace rato decía Indira, me parece, Alejandra, o Sharon, José, si ustedes están en puestos de liderazgo y necesitan transformar a la organización, y bueno, siempre vamos a encontrar resistencia. Ya hemos dicho, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con el elemento emocional. Colegas, no debemos jamás olvidar, si colegas quisiera yo, que con algo se queden de nuestras clases, es que empecemos a ser conscientes de que las organizaciones están conformadas por personas y estas personas tienen emociones, tienen esas experiencias. Por tanto, yo tengo que tener otra visión a la hora de gestionar el cambio. Entonces, una sugerencia importante será la participación e involucramiento de todos los actores. Porque a veces podría darse el caso de que el líder, hace el que sabe, el que conoce, contrata un consultor externo y participa su grupo palaciego. No, participación e involucramiento de todos. Importante. ¿Por qué? Porque la gente que se resiste al cambio normalmente es porque no fue involucrada. ¿Ya? Ese es otro detalle. Podría ser parte de una estrategia, de uno mismo, ¿no? Uno podría llegar a decir, no, es que aquí vamos a conformar un grupo, un grupo experto, pero colegas, los otros excluidos, podrían ver que son cosas interesantes, pero porque no se le comunicó, no se le involucró, se vuelve un activo, ¿sí? Opositor al cambio dentro de la organización. Entonces, como ustedes son inteligentes, a partir de ahora ustedes trabajan con otro enfoque, aunque la persona, pero ustedes, uno podría decirle, pero además, esa persona participa muy poco, no aporte nada. Así que a mí me hace perder plata, dinero, porque tengo que pagar refrigerio, no sé qué. El hecho de involucrar, el hecho de incorporar, de compenetrar a la persona en la sesión, aunque no diga nada, el hecho de haber sido parte, ¿sí? Lo involucra y lo convierte en parte del proceso. Entonces, ahí hay que ser estratégicos, queridos colegas, porque si aislamos a una persona, por más que el cambio sea el mejor, la persona, por haber, entre comillas, sido excluida por algún tema, la persona se va a convertir, aunque tenga razones, aunque diga, este, va a buscar razones como para decir esto, no, no funciona, que esto, que lo otro. Entonces, un tip importante será promover la participación y el involucramiento de todos. Número dos, formación y capacitación, información, ¿no? Comunicación, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es importante, informar, decir, esto está pasando, esto ocurriendo, esto va, esto vamos a hacer, tener sesiones de capacitación, ahí hay que buscar a un muy buen facilitador que transforme y que cambie la mente de las personas. A veces es bueno tener un externo donde el líder está presente y es parte del grupo y no es tanto el líder imponiendo, ¿no? Porque hay formas y formas de realizar estos procesos de capacitación y formación, ¿sí? Bien, apoyo constante por parte de la organización, ¿esto qué significa? Implica un poco de presupuesto, la alta dirección, la alta gerencia, porque es posible que si tú eres un mando medio, te podrían decir, tú encárgate, hay que transformar, encárgate. Y bueno, y el gerente nunca se involucra, o los dueños de la empresa nunca están, la presencia del dueño de la empresa, o la presencia de la alta gerencia, de la alta dirección en un proceso de cambio es vital. Entonces, por eso es importante esta presencia, ¿sí? Este liderazgo, cooptación, esto es interesante. Porque, ¿qué es cooptar? Cooptar es el trabajo de coordinar, de cooperar, de co-decidir, si va en la expresión, ¿sí? De ser co-responsable, ¿de acuerdo? De co-optar, co-decidir, co-dirigir, co-liderar, tiene que ver con la estrategia sabia que utiliza el director, que utiliza el jefe de unidad. Entonces, con el suyo ejemplo, a mí mismo me ha tocado dirigir procesos. Normalmente es el líder al que dirige, no el que está al frente, perfecto, pero en algún momento podría delegar a alguien que se opone, por favor, Juan Carlos, por decir, o José Carlos. José Carlos, ¿podrías tú dirigir la reunión? José Carlos, lo vuelves parte de, habemos personas, habemos líderes que siempre queremos ocupar el primer puesto. No, puedes delegar, puedes plantear, establecer un, una relación de roles. Maruja es, no, ahora Maruja es la que dirige, ahora Roberto, por favor, sí, hay experiencias muy interesantes de personas que de pronto han estado siempre, este, reacias, reticentes en la organización. Cuando tú les das un rol, una función, le das la importancia a la que la persona, sí, busca, tiene, porque hay todo un factor de poder ahí también, entonces la persona se puede convertir en un aliado tú, en el, en un aliado tú y en el profesor de la formación, ¿ya? Hay varias técnicas, varias estrategias, si alguno está interesado, pues adelante, yo puedo compartir material, información, y obviamente el tema de negociación, ¿ya? Pero aquí negociación, yo trabajaría desde otra perspectiva, no la negociación clásica tradicional, sino la negociación que implica ganar, ganar. La Universidad de Harvard, hace varios años, creó una herramienta, una estrategia muy interesante de negociación, que yo lo he utilizado en varios talleres, reuniones con, con gerentes, con ejecutivos, y la verdad que da muy buenos resultados. Entonces, desde esa lógica, la negociación vista como un, eh, win-win, ganar, ganar, tú ganas, yo gano, gana la organización, ganan los empleados. Es terrible cuando la ecuación es ganar, perder, o perder, ganar, 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 gana la organización, gana la empresa, su rentabilidad aumenta, aumenta su prestigio, a costa de los empleados, perdón, y los empleados que se sienten mal, que los empleados se sienten, eh, utilizados. Entonces, el enfoque es ganar, perder, o al revés, perder, ganar, el dueño, o líder, el gerente, avasallado, entonces ahí, eh, y ahora qué, que no sé qué, etcétera, el sindicato, no, entonces perder, ganar, no, la verdadera negociación, la negociación correcta, adecuada, ganar, ganar, de acuerdo, ganas tú, gano yo, ganamos, somos aliados, aliados por nuestra empresa, aliados por nuestra organización, entonces, estos son algunos elementos clave, para enfrentar la resistencia al cambio. Bueno, eh, me gustaría seguir, pero no quiero abusar del tiempo, colegas, ya es las nueve, cinco hasta las nueve, es nuestra clase, ¿verdad? Sí, estoy bien. Sí, licenciado, es hasta las nueve. Bien, dejamos acá, dejamos la sesión acá, les deseo un lindo fin de semana, por favor, colegas, les pido, entrar a los foros, cumplir con lo que les, les había pedido, las tareas también, eh, saquen un poquito de su tiempo, y les agradezco su participación, antes, perdón, voy a, casi se me va, casi se me olvida, unos minutitos, por favor, porque yo tengo que entregar, como les había dicho la otra vez, me pide idea, un reporte de asistencia, entonces, por favor, un minutito. Mientras, estoy haciendo esto, por favor, unos, dos, tres comentarios, sobre la sesión de hoy, ¿qué les ha parecido, les ayuda, creen que estos aspectos, de alguna manera, son útiles, por favor, sus comentarios, colegas. Algo muy importante, para acotar, creo que, en la planificación estratégica, que siempre, vamos a realizar, tenemos que tomar en cuenta, el desarrollo de la tecnología, ¿no? Bien, que, ir adaptándonos constantemente, y, o, ir de la mano, con la tecnología, ¿no? Ya que esto, va avanzando, a pasos agigantados, cada año, entonces, si vamos a, hacer una proyección, de tres a cinco años, ir de la mano, con, con eso. Perfecto, de acuerdo, José, muy de acuerdo. Muy bien, ahora sí, Andreu, Claudia Andreu, está con nosotros, Claudita. Sí, profe, aquí estoy presente. Bien, Paola Arias, Paulita, Telma Paola, 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 creo que hoy no, no se sumó, David Benítez, David, presente doctor, presente doctor. Sí, sí, David, gracias. Soledad Choque, presente doctor Benítez. Perfecto, perfecto, Soledad. Beatriz, Beatriz Espinosa, ¿está Beatriz? Beatriz, no vi, Marielita Estíbaris, Mariela. José Cruz García, José. Presente, presente. José, bien, Clarisa Jiménez, Clarisa. Presente, presente Elisen, presente. Bien, Horacio Merino, ¿está Horacio? Presente Elisen. Bien, Micaela Pacheco, Micaelita. Sí, doctor, buenas noches. Bien, Micaela, Flavia Gabriela Kisberg. Flavia. Bien, está, a ver, Lía, Lía Ríos. Sí, doctor, presente, buenas noches. Bien, Elga, Elga Rocha, Elga. Buenas noches, doctor. Alejandra Rocha, Alejandra. Sí, Lízen, aquí. Bien, Maribel Ciñani. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Alejandra Beisaga, Alejandra Beisaga, me parece que no estuvo con nosotros, Alejandra, y Balbina Zurita. Sí, perfecto. Muy bien, antes de, colegas, antes de retirarnos, quiero comentarles lo siguiente. Me había pedido idea, denme un segundito, porque. Ya. Me había pedido idea, colegas, de un video que es obligatorio, que es parte de la, ya, que es parte de la, de la clase, digamos. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. No sé si ustedes vieron, les, les mandé un, un mensaje en WhatsApp, ¿sí? Y ahí, en uno de los mensajes, yo mandé también, en el mensaje de WhatsApp, mandé la página web, que tengo, no sé si la vieron. Y ahora la estoy compartiendo, ¿sí? Bien. ¿Pueden ver? Sí, doctor, sí. Perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, esta es la página web, aquí de su humilde servidor. no quiero presumir nada. Sin embargo, sin embargo, por favor, aquí hay un material que me gustaría que revisen, ¿ya? Y que va a ser parte un poco del, de lo que, del, el, para el día lunes, de un trabajo para el lunes, en lo que me decía idea. Voy rápidamente. Entonces, aquí van a encontrar algunos artículos personales, si alguno quiere leer, hay varias cosas que escribí, algunas publicadas también, ¿sí? Algunos artículos científicos, algunos eventos a los que, en los que yo estuve participando, en distintos lugares, México, Brasil, Colombia, ¿ya? Pero más abajo, bajando, 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 aquí hay algunos artículos que, ¿ya? Esta es un poco la línea en que estuve últimamente, en asesorías y consultorías. Más abajo tengo la sección de los videos, ¿ya? Y aquí, yo les voy a pedir, bueno, hay varios videos, pero, de estos tres últimos, me gustaría que ustedes escojan uno de ellos. ¿ya? Por ejemplo, este sobre liderazgo asertivo y clima laboral, son videos cortos, de unos 15, 20 minutos máximo. Puede ser que vean este, escojan este, si les apetece, o este sobre lo que es la identidad, dentro de la organización, ¿ya? O este de comunicación asertiva, hace rato hablamos de la comunicación. Entonces, les voy a pedir, que ustedes, escojan cualquiera de estos tres. Y una vez que escuchen, ¿sí? puedan, por favor, elaborar un comentario, en no más de una página, máximo una página. Un comentario respecto, de la temática que se aborda. Entonces, si es liderazgo, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensan de aquello? Entonces, el video un poco va a fortalecer, algo de lo que hemos estado conversando, en planificación estratégica. Los tres videos, están relacionados. Ahora, ustedes, si gustan, pueden ver los tres, pero en este caso, como un requisito, es ver uno de ellos, el que ustedes quieran, el que escojan, y sobre eso, elaborar un ensayo, un comentario propio, máximo de una página. ¿Ya? Eso para el lunes, por favor, será como para, me decía, eso, me olvidé de decir, la última clase, José Aliega me dijo, además, es importante que los colegas, los compañeros, los estudiantes, tengan un video de reforzamiento. Entonces, aquí está uno de estos tres videos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, yo voy a colocar ahí, un icono de la tarea, para que suban ustedes, como les digo, el comentario, el ensayo personal, su opinión, es más, en función de su experiencia institucional, en la plataforma. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos tres videos. Bueno, eso es lo que quería comentarles, es ser el comercial, colegas. Bueno, después pueden seguir viendo, mirando detallitos, si gustan. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Queda claro? Sí, doctor. Perfecto. De todas maneras, igual voy a volver a compartir la página, ¿sí? En el grupo WhatsApp, y ahí, bajando, encuentran en el sector de los videos. Muy bien, ahora sí, quedaríamos en eso. Muchas gracias. Gracias, como siempre. Ustedes son muy buenos, muy comprensivos, muy pacientes. Buenas noches, y nos vemos el día lunes, iniciando nuestra segunda y última semana. ¿Está bien?